Pues bueno amigos, para empezar, vamos a empezar desde lo más básico Mucha gente generaliza el término epicentro o epicenter a lo que es uno de la marca Audio Control como a uno de lo que es la marca Soundstream o lo que viene siendo también de la marca Hyphonics, etc. Cabe mencionar que el único y original al que se le puede llamar epicenter es este, al de la marca Audio Control y los de las demás marcas solo son restauradores de bajos o como aquí mismo lo dice en el nombre, es una máquina de bajeo digital, por así decirlo Entonces esto es lo primero que tenemos que aclarar El epicenter es de la marca Audio Control Y bueno amigos, ¿cuál es la función de tanto el epicentro como los restauradores de bajos? Pues bueno, su función es básicamente restaurar o crear frecuencias más bajas de las que existen en la señal original, o sea, la música Esto se va a hacer de manera digital Por eso tanto en este restaurador de bajos podemos ver que es digital Tanto también en el epicenter podemos ver que en su mismo carátula nos lo dice Digital Bass Restauration Y pues bueno amigos, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, significa que convierte una señal analógica Que entra a nuestro epicentro, la señal también pues se le conoce o le podemos decir la música Entra a nuestro epicentro y la convierte en una señal digital Analiza las frecuencias y agrega frecuencias más bajas a esta señal o música Y después vuelve a convertir esta señal digital, la hace otra vez una señal analógica Que sale por nuestro epicentro Y bueno amigos, ¿cómo es que realiza esta función? Bueno, pues por lo general nuestro epicentro baja la señal una cuarta octava De la señal que él recibe Y por ejemplo, si recibe una señal de 80 Hz El epicentro crea una señal de 40 Hz Que es lo que manda hacia nuestro... Y bueno amigos, ¿cuándo es útil utilizar Llámese un restaurador de bajos o un epicentro? Pues bueno, básicamente es útil si queremos que la música se escuche con más bajo Pues bueno, es útil También en música donde el bajo no es que no exista Pero no se percibe a lo mejor tanto Como lo podría ser, bueno, aquí en México se utiliza mucho para lo que es la música de mariachi Que por ejemplo no tiene bajo Pero bueno, este epicentro hace que se escuche bajo También se utiliza muchísimo Por lo menos aquí en México lo vuelvo a repetir En música regional como lo es la banda Como lo es el norteño Más no quiere decir que el epicentro solamente afecte a este género musical Ya que por ejemplo el epicentro fue creado en Estados Unidos Y pues bueno, en Estados Unidos sus creadores, los ingenieros Pues bueno, no lo hicieron para escuchar banda Para escuchar norteño, para escuchar mariachi Pero bueno, aquí en México es por lo que más se utiliza También una de las preguntas más frecuentes que me hacen es Si yo agrego un epicentro o un restaurador de bajos a mi equipo ¿Se va a escuchar mejor? Y pues bueno, la respuesta correcta es no El epicentro no es un procesador hecho para agregar calidad Sino pues bueno, realmente es todo lo contrario Ya que descompone o agrega bajo en donde no existe Esto es decir, por ejemplo, en la calidad O en los carros que van enfocados hacia calidad de audio Lo que se busca es siempre que podamos escuchar la calidad original de la música Ya sea en vivo, ya sea en un simplemente grabado en cabina Pues bueno, nuestro epicentro al descomponer la canción O al agregar bajo donde no existe Pues bueno, no quiere decir que se escuche mejor A lo mejor a nosotros, en gustos personales Nos va a gustar más como se escucha la música Pero esto no quiere decir que se va a escuchar mejor realmente Y pues bueno amigos, llegamos a la pregunta del millón ¿Cuál es mejor? Pues bueno, como se los había mencionado El epicenter o Tepicenter solamente es de la marca Audio Control Ya que como lo podemos ver aquí está patentado por esta marca Por lo tanto, ningún restaurador de bajos va a tener los mismos circuitos O funciones originales que un epicenter Ya que todos estos se basan en su funcionamiento y diseño Es decir, este restaurador de bajos está basado en este Tepicenter Pero nunca va a poder ser igual Vamos a abrirlos ahorita y vamos a hacer una prueba de sonido A lo mejor para muchos se escucha exactamente igual O hace la misma función este restaurador de bajos Que es el epicentro y es válido El hecho de que este restaurador de bajos no tenga el nombre de epicenter ¿Lo hace malo? No, para nada De hecho, algo que también es muy importante es el precio del mismo Ya que el epicenter va a ser más caro que todos los demás Entonces, pues bueno, también es una cuestión de gustos Es una cuestión de presupuestos Para mí, que tengo a lo mejor no un presupuesto muy alto Para mi equipo de car audio Este restaurador de bajos puede ser mejor que el epicentro Ya que se adapta a mi presupuesto Entonces, sin más, pues bueno, vamos a pasar a verlos por dentro Para después hacer una prueba de sonido Y pues bueno amigos, aquí ya están abiertos Tanto el epicentro como el restaurador de bajos Y pues bueno, aquí podemos verlos ya por dentro Y pues bueno, lo primero que nos podemos dar cuenta Es que son bastante similares Tienen muchas piezas que comparte Tanto el restaurador como el epicentro Desde las entradas de RCA, de Dash, de Tierra, Corriente y Remoto Son exactamente iguales De hecho, hasta la carcasa se podría decir que es casi idéntica Si no es porque el epicenter, bueno, es un poco más grande Lo encontramos también con focos LED Los controladores son los mismos Piezas muy similares Aquí tenemos los jumpers de voltaje También los encontramos aquí en el restaurador de bajos Y pues bueno, ¿qué es la patente del epicentro? ¿O qué es lo que vamos a encontrar en el epicenter? Que en ningún otro restaurador vamos a poder encontrar Pues bueno, es esta pieza amarilla que tenemos aquí en pantalla Que es de 33 Hz Esta pieza, pues bueno, es la patente Bueno, este integrado más bien es la patente de audio control Esta pieza, pues bueno, no la vamos a encontrar En ningún otro restaurador de bajos Y pues bueno amigos, antes de empezar la prueba de sonido Quiero aclarar algunas cosas Esta prueba es una simple comparación sencilla Vamos a tratar de hacerlo lo más equilibrada posible Es decir, misma canción, mismo volumen, mismas condiciones Quiero aclarar también que no es una prueba de laboratorio Y también, pues bueno, esto es simplemente para darnos una idea Ya que ustedes siempre son los que me piden las pruebas de sonido Yo muchas veces, perdón, se los he comentado Que el micrófono que utilizamos para grabar estos videos Pues bueno, no está diseñado Ni es de una gran calidad para captar audio Mucho menos de un vehículo Ya que este video todavía va a ser procesado Va a ser renderizado Y el audio perderá calidad También, a la hora de que ustedes lo escuchen Pues bueno, va a depender mucho Con qué es que lo escuchen Con qué tipo de bocina Si es con audífonos, etcétera Así que sin más, pues bueno Vamos a pasar a la prueba de audio Y pues bueno amigos Vamos a empezar con esta prueba Vamos a poner esta canción Va a ser la misma desde el principio Para las dos pruebas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bueno amigos ya solamente como conclusión Entonces cual es mejor después de la prueba de sonido Pues bueno en mi muy particular opinión No pienso tanto que el audio control sea mejor que este por ejemplo que este Soundstream Sino que más bien, digo otra vez lo repito desde mi muy particular opinión Creo que es algo único Creo que es algo único porque por más que este quiera igualarlo Pues bueno no va a ser igual Pero este hace mal su trabajo, no Este se desempeña de una forma mala, no Entonces pues bueno es también algo como decirlo subjetivo Ya que a lo mejor si a mi me suben a un carro Aunque yo tenga la idea de que el audio control es mejor Y lo he probado, yo en todos mis carros siempre tiene audio control A lo mejor si me meten a un carro No logro distinguir que sea este el restaurador de bajos que esté funcionando Y no el audio control, no Entonces esto también del audio es algo muy subjetivo También puede haber personas que aseguren O que les guste más como suena este Soundstream que el audio control Y pues bueno es básicamente eso Es algo también de cuestiones de aplicaciones Que se acomoda más a mi presupuesto Que equipo es el que quiero tener Si yo quiero tener pues lo mejor de lo mejor en mi equipo Pues bueno sin duda me voy a ir por el epicentro Pero si en cambio tengo una instalación O que apenas voy empezando en esto del car audio Y quiero probar si a mi realmente me gusta un restaurador de bajos en mi carro Pues bueno el Soundstream sería una excelente elección Pues bueno amigos sin más me despido ¡Gracias!